Por mi parte estoy esperando que me aparezcan los vehículos que superan la velocidad del sonido. Estoy hablando pues que superen la velocidad o el número de Mach. Entonces con esto dentro de... ¿A qué se refiere con la velocidad del sonido? El sonido en lo que viene a ser este medio en la parte de la atmósfera tiene usualmente lo que viene a ser una velocidad constante. Nos referimos a cerca de 340 metros por segundo y esto varía en función también bastante de lo que es la velocidad. Si es que ya nos fuésemos a referir a otro medio continuo a otro medio del que pues estemos, llamémosle, sobre eso trabajando varía esto en función a algunas variables que pues los invito, ¿no? Lógicamente a que busquen y detallen más a fondo. Si no me equivoco en lo que se refiere al agua, todo ello, la velocidad del sonido, ahora le llamaremos la celeridad, está cerca de los 1200 a 1350, si no me equivoco, metros por segundo. Habría que revisar a más detalle, pero o sea, mira cómo es que varía de un medio fluido como viene a ser el tema atmosférico al océano, ¿no? Hay toda una teoría, pero o sea, sí es digerible, comprensible, que sé por qué lo puedan ver. ¡Gracias!